el proyecto de ley en discusión. Sí, muchas gracias, señor presidente. Lo primero es resaltar que este proyecto es un proyecto diseñado, estructurado por el Banco Mundial. Es un proyecto definido por el Banco Mundial con el criterio de mejorar, digamos, el ambiente de inversión en Colombia. Eso dicho así, pues, pareciera ser un asunto de menor cuantía y que no importa, pero todos sabemos que el Banco Mundial no representa propiamente los intereses de la nación colombiana, sino de los grandes inversionistas extranjeros, del capital transnacional, del gran capital financiero del mundo, cuya aplicación a escala global pues ha producido desastres en todas partes, como ya, pues, pienso que ni un ciego ni un sordo puede negarlo, porque ahí están los hechos de la enorme ruina que camina por el mundo y que inexorablemente llegará a Colombia por seguir precisamente las orientaciones del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Es una primera cosa que quería señalar. Pero bueno, alguien podrá decir que estos son asuntos ideológicos y que no se comparten. Entonces voy a ir a lo concreto para que se entienda cuáles son las cosas, a mi juicio, de altísima peligrosidad, inaceptables que hay en este proyecto porque son en nada democráticas y a mi juicio son incluso violatorias de la Constitución Nacional. Como ha dicho aquí el vocero del gobierno, este es un proyecto para poder dar como garantías a créditos bienes muebles, bienes muebles, por ejemplo, maquinarias de empresas o ciertos tipos de papeles, cosas, digamos, distintas de la propiedad inmueble que se ha solido dar en Colombia como garantías a créditos con los bancos. Hasta ahí, digamos, que yo no tendría, pues, reclamo que hacer. A mí me puede parecer sensato que un automóvil o una máquina o algún tipo de acción, etcétera, pueda darse como garantía para un crédito de cualquier tipo. El punto es que cuando uno entra a mirar los detalles de cómo es que van a funcionar las garantías y quién las va a ser exigibles, nos tropezamos con dos hechos que a mi juicio son de extrema gravedad. En uno de los artículos se dice de manera precisa que cuando el acreedor garantizado le notifique al garante su intención de proceder a la ejecución de la garantía mobiliaria sobre los bienes en garantía bajo los términos de la presente ley, entonces, digamos, que ese bien mueble queda paralizado, senadores y colombianos. Es una cosa delicadísima. Aquí lo que hay es una especie de embargo anticipado. Es decir, en el mundo de hoy, cuando alguien da un bien como garantía, se lo pueden terminar embargando, pero se lo embargan luego de un proceso judicial en el cual ha habido un fallo de autoridad competente y a usted le terminan embargando el bien. Pero que le puedan embargar en la práctica al bien, así no lo llamen así, que le puedan embargar la práctica al bien simplemente porque quien tiene, digamos, esa garantía en su poder advierta que va a iniciar un proceso contra ese bien, pues me parece una monstruosidad. Yo pienso que ese es el tipo de cosas que no pueden aceptarse de ninguna manera. Es decir, aquí no pueden seguirse convirtiendo los banqueros en los reyes de la sociedad con posibilidades de hacer más o menos lo que se le antoja, porque entre otras cosas, pues digamos que el hecho de que un banquero o un prestamista cualquiera reclame sobre un bien, no quiere decir que tenga la razón. Son muchos los casos en que, por supuesto, quien esté en la circunstancia de ser embargado sin decisión judicial puede alegar a su favor distintas cosas. Pero hay otro asunto que también es de extrema gravedad en este proyecto y que avanza por el camino de la privatización de la justicia. Señala también el proyecto con todas las letras en el artículo 64 que podrán autoridades privadas y públicas, podrán conocer de la ejecución extrajudicial. Dice que el trámite de ejecución extrajudicial podrá adelantarse ante notarios, las cámaras de comercio, las entidades financieras y las demás entidades públicas y privadas autorizadas para tal fin por el gobierno nacional. Esto me parece que es seguir avanzando por una senda a nuestro juicio, a juicio del polo democrático alternativo, completamente indeseable. Uno de los avances de la humanidad, de la sociedad, que se supone nos reclamamos desde todos los puntos de vista y concepciones ideológicas, es entender la justicia como un derecho, un derecho prestado por el Estado, no por particulares y aquí cada vez que se puede se sigue avanzando en esa dirección. Entonces digamos, señor presidente, que en esas circunstancias el polo va a votar negativamente este proyecto porque, cuando repito, puede hacer sensata la idea, puede hacer sensata la idea de que bienes muebles puedan servir de garantías de créditos, la manera como está estructurado el proyecto y los fines del proyecto, por supuesto, no pueden ser compartidos por nosotros. Muchas gracias, señor presidente.